El grito de la sol Esperaba el momento de hablarte Y explicarte que eres muy importante Ciertamente te agradezco que exista Y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo Te tomo poco a poco, acerco todo te muera Tu deseo más profundo Tan solo un día Eso es el silencio y las narices de tu mundo De adorarme a mi mundo Solo si ahora todo se me derrumba Si mi cuenta me daría El fuego más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos me sonríen cansados Luminoso, mientras buscas tus labios Mis palabras, más que hablar te suplican Y te amo, te amo, te amo y te amo Te tomo poco a poco, acerco todo te muera Tu deseo más profundo Tan solo un día El silencio y las narices de tu mundo De adorarme a mi mundo Solo si ahora todo se me derrumba Si mi cuenta me daría El fuego más dulce ha vuelto a mi vida Y te amo, te amo, te amo, te amo y te amo Te tomo poco a poco, acerco todo te muera Tu deseo más profundo Tan solo un día El silencio y las narices de tu mundo De adorarme a mi mundo Tan solo un día Y ahora todo se me derrumba Si mi cuenta me daría El fuego más dulce ha vuelto a mi vida Y te amo, 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 te Franco lo condenamos, que era los pibes a Roque